¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Últimamente mucha gente me pregunta ¿Qué pasa con los Goblins? ¿Qué pasa con los Goblins? ¿Qué pasa con los trasgos en histórico? ¿Siguen siendo jugables? ¿Sigue siendo un mazo que funcione? ¿Por qué lo estáis preguntando tanto? Pues a ver, lo estáis preguntando tanto obviamente porque el formato histórico ha cambiado. Ha habido prohibiciones, han prohibido el lapsus, han prohibido el Tybalt Streakery, es decir, artimaña de Tybalt y eso ha dado pie a que algunas estrategias agro que habían quedado un poco en el olvido, pues vuelvan a aparecer en el formato. En este caso, bueno, jugamos elfos, o sea, digo elfos, Goblins, trasgos, pero una versión tirando a lo clásico, lo digo porque he estado investigando y hay varias versiones de Goblins ahora mismo en histórico. Si queréis investigar, yo os traigo este mazo porque no puedo traer 50 versiones del mismo mazo, o sea, el tiempo que tengo y el canal que tengo pues da para lo que da, es lo que yo puedo hacer. Yo os propongo esta versión, que creo que es una versión tirando más a lo clásico, pero como os digo, os aviso, hay algunas versiones que están llevando incluso color negro, ¿de acuerdo? Pero las he estado probando y me han dado un resultado bastante malo. Los Goblins negros que salieron en Jumpstart Historic Horizons, Horizontes de Histórico, no me gustaron demasiado. Los he estado probando, como digo, y no me acabaron de convencer esas versiones. En cambio, las versiones más clásicas, yendo a lo de siempre, me han funcionado bastante mejor. Eso sí, estos Goblins, estos trasgos tienen novedades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, Aventuras en Forgotten Realms, nos trajo un par de copias de Kubil de los Gobos. Esto no cambia nada, ¿de acuerdo? Porque ya teníamos los Refugios Anónimos, que al final hacen lo mismo, ¿no? Pero lo que sí que nos trajo fue El Señor de los Bandidos, Hawk Goblin, que funciona muy bien con cartas como, por ejemplo, pueden ser como el Krenko o el propio Muxus. No voy a descubrir aquí nada, o sea, ya conocéis cómo funciona este mazo. Es muy simple, la idea es jugar un Muxus lo antes posible y ganar la partida con Muxus. Muxus es absurdo. Por 6, pones 6 criaturas del top del mazo en juego. Hasta 6, ¿vale? Todas las que tengas. Suerte, a ver, eso ya depende de la suerte que tengamos. Pero Muxus es totalmente absurdo. Así que este mazo lo que intenta es poner el Muxus en juego lo antes posible. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con Minero Trasgo, que te permite sacrificar trasgos para ganar el maná. No te importa sacrificar todos estos trasgos si puedes poner un Muxus el tercer turno en juego, ¿no? Llevamos también el Trasgo Astuto, que te pone una ficha de tesoro y por tanto te acelera el maná. Esto es una tierra, la llevan por estrado. Y luego llevamos también reductores de coste, como son por ejemplo el jefe de guerra de Trasgo, que además da prisa y hace que este Muxus pueda entrar en juego con prisa y atacar. Y atacar de mucho, claro, porque gana más uno más uno por cada Trasgo con el que estés, que controles en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la idea, como os estaba comentando, de Forgotten Rians, que nos ha aportado dos cartas, el cubil del Osgo y este señor de los bandidos, Job Goblin, es poner muchos Goblins en mesa, pones el señor de los bandidos, activas su habilidad y a lo mejor si has metido 10 o 20 Trasgos en mesa, pues haces 10 o 20 de daño a cualquier objetivo. Es una locura, ¿vale? A veces se gana la partida con este señor. Es una copia, ya lo sé, que es poca cosa, ¿no? Y por cierto, no es la única carta. Hay otra más. Tenemos también el Goblin del Grito de Guerra en este mazo, que tiene muchas cualidades muy buenas para este mazo. Por dos es un 2-2 y es Trasgo. Hasta ahí bien. No es nada del otro mundo, pero bueno, es un Trasgo decente. Pero si atacas con fuerza 6 o más, pones un Trasgo 1-1 girado y atacando directamente. Y además, lo más importante de todo, puedes pagar 2 y le da más 1 más 0 y prisa a todos tus Trasgos. Es decir, que si no tienes un jefe de guerra de Trasgo que da prisa a todos tus Trasgos o no tienes el cacique, que no lo he comentado todavía, pero también da prisa a todos tus Trasgos y más 1 más 1, si no tienes ninguno de estos dos, que son los jefes, digamos, el cacique Trasgo y el jefe de guerra de Trasgo, los comandantes o capitanes, como los que les llamar, se suelen llamar así en Magic, en la historia los bichos que dan más 1 más 1 a toda su raza. Tienes el Goblin del Grito de Guerra, puedes pagar 2 y encima da más 1 más 3 y prisa. Hace un efecto similar con el extra de si tienes fuerza 6 o más. Este bicho, la verdad es que Forgotten Reams, ojo a la colección, los pequeños detallitos retazos en muchos mazos distintos, pero retazos pequeños, pero que son muy relevantes. Por lo demás, el mazo ya os he comentado un poco todo. El Krenko que pone mogollón de tokens en mesa, cuantas más que tú las tengas en mesa, más tokens pones. El Fisgón Evidente que te permite jugar Trasgos desde el top del mazo, o sea, una ventaja de cartas absurda, también muy bueno. Llevamos solamente dos copias porque, a ver, se podrían llevar yo creo que 3 Goblin del Grito de Guerra y 3 Fisgón Evidente no vais a notar mucha diferencia. Voy a llevarlo así de esta manera. Todo el vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo, no os preocupéis. La Matrona, dos copias suficientes para buscarte el Goblin que necesites en cada momento. El Incinerador, porque lo puedes ciclar, matas a una criatura del rival que pueda ser molesta y además robas carta. ¿Qué más me falta por comentaros? Bueno, sí, me falta algo más de comentar de aceleración de mana que no os he dicho. Llevamos dos copias de Azaña en Ferrorisco que te permite jugar el Muxus fácilmente de tercer turno. Si tienes un Minero o has jugado un Trasgo Astuto, ya tienes el cuarto mana en el tercer turno y Muxus, por ejemplo. O sea, esta Azaña en Ferrorisco es muy bruta en este mazo. Realmente te permite tercer, cuarto turno meter Muxus fácilmente en mesa. Llevamos un par de copias nada más. Hay que abusar. Luego, por cierto, otra aceleración que no os he comentado. Torre Pirexiana. Sacrificas una criatura, te da dos manas. Son negros, pero no te importa porque como todo el mazo es rojo, vas a tener mana rojo de sobra y además dos negros. Lo importante es esto. Y nada más. Ya está. Creo que he repasado más o menos todo el mazo. No tiene mucho misterio. Es un mazo que, a ver, llevo aquí sin traer al canal, pues a lo mejor un año. A lo mejor llevamos un año sin jugar Trasgos aquí en el canal porque no es una temática que a mí me guste mucho. Por ejemplo, el mono rojo de bichos, los trasgos... No me enamora. Sé que a muchos de vosotros sí que os enamora la temática mono roja, la temática trasgos, la temática bichines, pero desde luego los mazos tribales en este canal siempre van a tener un huequecito, ¿no? O sea, siempre los mazos tribales van a ser algo importante porque a mí me gustan los mazos tribales. Lo que pasa es que esta no es mi tribu favorita y a todo el mundo le gustan los mazos tribales. O a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar este mazo de Goblins, de Trasgos Goblins hoy y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a jugarlo en ranqueado en histórico, a ver qué tal se defiende tras las prohibiciones en histórico y ya digo, está volviendo a verse. Un mazo que prácticamente había caído en el olvido. Mucha gente me preguntaba, ¿sigue mereciendo la pena jugarlo? Yo dije, bueno, si es que tampoco era tan malo antes. Simplemente que el metajuego fluctuó, la gente se olvidó de los Trasgos, dejó de jugarlos porque no les iban muy bien y yo creo que nunca debió de jugarse tan radicalmente, ¿vale? Es que prácticamente desapareció. No está mal porque tenemos el minero. El minero es muy importante. Si tú haces mana minero, ganas un 434% más de partidas que si no haces mana minero, nos la vamos a quedar. Lo que pasa es que, como veis, no tenemos un follow-up, no tenemos una carta que siga a este minero, no tenemos una carta de coste 2, sería lo suyo todavía. Podemos robar justo la carta que necesitamos. Luego viene un cacique. El cacique siempre está rico, sobre todo con Coca-Cola. Luego tenemos el Krenko el siguiente turno que entraría con prisa y con más 1, más 1 a todos los tokens que pusiésemos. Y esta matrona Trasgo siempre es un placer verla porque, como podéis notar, nos faltan cosas y la matrona podría ayudarnos a buscarlas. A ver, lo que nos falta es un Trasgo de coste 2 para pulir la curva, para rellenar la curva de mana. Vale, ojo, mirada sobre naturalista carta es muy buena, pero aún no sé qué tipo de mazo será el rival azul-verde. Ah, ya sé qué mazo es. Vale, justo os lo iba a decir. Mazo de combo de Neoforma. La Tormentas de Portal Marino. Es un mazo que yo diría que aquí al canal no he llegado a traer nunca. Nah, no hemos robado el coste 2. Su mazo es súper rápido. El mazo de combo de Neoforma te puede dar incluso de tercer turno. Podríamos hacer esto, pero es una jugada malísima. Atacamos de uno y ya está. Yo creo que no podemos ganar de esta partida. El combo de Neoforma, lo mismo. No sé por qué ha dejado de verse completamente. A ver, lo que pasa es que tiene pairings malos, como las discides de control son pairings malos para ellos. A ver si nos comba, ¿vale? Yo creo que nos va a ganar, sinceramente. Yo creo que nos va a ganar porque saliendo él, aunque ha hecho Mulligan a 5, ¿vale? Aún habiendo hecho Mulligan a 5, pero saliendo él, nosotros tenemos una salida muy lenta. Esta salida... Bueno, podemos hacer Muxus de cuarto turno sacrificando a la matrona y sacrificando el minero de Skirk, por ejemplo. Pero... Ya sabéis. Vale, sobre la ecuación con la cual se va a buscar, supongo que la Neoforma, conjuro instantáneo, la muestra la pone en la mano. Vamos a ver la Neoforma ahí y a ver, potencialmente ahí está el combo de Neoforma. Podría combarnos incluso en el siguiente turno, ¿eh? Miren, me robo el... El señor Gaffe, ¿por qué me robo el trasgo de coste 2 en el turno 3 cuando estaba todo el rato pidiendo? Es que me ha oído Magic Arena, me conoce. ¡Ay! Ya, pues hacemos el cacique. Total, el siguiente turno tenemos que sacrificar los dos, ¿vale? Para jugar el Muxus. ¿Y no es obligatorio? Bueno, sí va a ser obligatorio porque si no él nos va a combar. Espérate que no nos combe ya este turno. No sé si... Yo creo que sí puede combar. Hace mucho tiempo ya digo que no juego histórico. Llevo una racha que no juego histórico porque estoy muy volcado en estándar. Es que es increíble. ¿Cómo es posible ir haciendo Mulligan a 5? Ahí es a ver cómo va, ¿vale? Hace a Atra de Tormentas de Portal Marino de modo que puede copiar el siguiente hechizo que lance, ¿no? De instantáneo o de conjuro, de coste 2 o menos, ¿no? Lanza la Neoforma que le obliga a sacrificar una criatura. Sacrifique la Atra de Tormentas, pero se duplica la Neoforma. Creo que nos ha ganado, ¿no? Se copia, se lanza una copia de la Neoforma con la cual se va a buscar una criatura de coste 1 o más, ¿vale? ¿Qué criatura se busca? Se busca la maga del lanzamiento doble que cuando entra al juego puede copiar un hechizo. ¿Qué hechizo copia? La Neoforma que quedaba que aún no se ha resuelto. Es un poco sutil la copia y entonces va otra vez en Neoforma. O sea, hay una Neoforma, había dos Neoformas en la pila que se llama, ¿vale? Una de ellas nunca se va a ir de ahí, la va a dejar siempre, pero va a dejar que ser sobre la primera para buscarse constantemente maga. Dices, bueno, sí, pero tendrá 4 magas en el mazo. Efectivamente, lleva 4 magas en el mazo. El rival va a pensar que no sabemos cómo funciona el mazo, ¿vale? Pero sí lo sabemos. Lo estamos intentando explicar por si alguien no lo conocía, porque hay gente que no sabrá cómo funciona este mazo de combo y os lo vais a encontrar en histórico. La forma... Es difícil pararlo, ¿vale? Se para con un contrahechizo. Se para... No habríamos podido matar el atraeformas. O sea, decir, con un contrahechizo, básicamente. Vale, y cuando se ha buscado las 4 magas, ¿qué hace entonces? Vale, copiarán en forma otra vez. ¿Y qué se busca? Ahora es lo que quiero que veáis. ¿Qué se...? Espérate, ¿por qué tiene 5 magas? ¿Cuál es esta? ¿Alguna de ellas no es una maga, no? Vale, es que... Vale, vale, es que no lo he visto. Lo que hace cuando se le acaban las 4 magas es buscarse imitadoras del lago espejo que entran en juego como una copia de una criatura que ya tiene en juego. Y por último, se busca un celebrante del combate que lo puede... ¿Cómo se dice? Espolear para ganar una fase de ataque adicional. Entonces, lo espolea para tener 2 fases de ataque. No es letal, ¿no? Pega 12, 15, 18... Sí, encima es letal. Era letal. Vale, nos pega de 20 y nos mata. Pero es que además tiene una fase de ataque extra gracias al espoleado del celebrante del combate. La verdad es que chapó por el rival que se ha hecho mulligan a 5 y nos ha combado igualmente sobrado en el cuarto turno. Nosotros en el siguiente turno íbamos a hacer el muxus y a lo mejor ganábamos. Si hubiésemos robado el bicho de coste 2 de segundo turno, no habría cambiado nada la partida. No habría sido lo mismo. Ha salido él, ha salido rápido. Y a pesar del mulligan a 5, ha tenido... Diréis, oye, qué suerte. No ha tenido exactamente las cartas que necesitaba para combarte. Sí, ha tenido un poquito de suerte, la verdad. Porque además en la primera jugada se le han ido 2 Atra de Tormentas de esas al cementerio. Y dice, uy, que ya no puedo combar con ese bicho. Solamente, la verdad es que el combo tampoco es muy complicado. Son 2 cartas las que necesita. La Atra de Tormentas que copia el hechizo y la Neoforma. Es un combo de solo 2 cartas. Es un combo muy fuerte realmente, ¿eh? Vale, vuelve a salir el rival. Volvemos a tener una mano decente. Lo que nos falta aquí es el Muxus. Fijaos que tenemos turno 1, turno 2, turno 3 y en el turno 4 Muxus. Vale, ya olvidaos de todo lo que había dicho. Porque este Confiscar Pensamientos, lógicamente, va a hacer que las cosas se ralenticen. Nos va a quitar el Minero Skir, que es la jugada. Tiene que quitar esa carta. No puede quitar otra carta. No debería. Ahí está el Minero, fuera. Voy a jugar la Tierra Girada. No sé... Azul-Negro. Será un mazo de control, probablemente. Pero no voy a pagar vidas innecesariamente. No, es Esper. O sea, bueno, de control puede ser igualmente. Vamos con el Fiskon Evidente o en Top Deck. Que si no nos lo mata, pues nos puede dar un poquitito de ventaja de cartas. Vale, vamos a ver. Esper con Restauración Fiel. ¿Será de Destrucción Presagiada? Lo dudo, porque no funcionaría en Histórico. Ah, es una Reanimator. Es una Reanimator. Reanima a criaturas del Cementerio. ¿Qué criaturas? Entonces, el Dios Escarabajo es la menor de las criaturas que puede reanimar del Cementerio. Os aviso. Vale, tenemos que robar Tierra y Muxus. Si robamos Tierra y Muxus, podemos hacer Muxus de cuarto turno. Sinceramente, el Dios Escarabajo no es el mayor de nuestros problemas. Si lo reanima, si reanima a este bicho, pues bueno, es un buen bicho, ¿vale? Pero no es definitivo, ¿no? Seguramente debe criaturas mucho más definitivas que esa. ¡Uh! Este robo es bueno. Bueno, por aprovechar mejor el maná, vamos a hacer el Cacique. Pegamos de dos. Y si robásemos Muxus, pues podríamos hacer Muxus con esta hazaña en Ferrorisco. Si no robásemos Muxus, podemos intentar atacar fuerte con estos Goblins. Él no creo que lleve Removall masivo. Llevará Removall, pero no masivo. El problema es que esto lo juega el siguiente turno. Los ritos de desentierro, vaya un juez. Ese confiscar pensamientos debería quitarnos la hazaña en Ferrorisco, que es la que nos podría permitir el top deck de Muxus y jugarlo. Decide quitarnos un Goblin de estos que... Ni fun ni fa. Fijaos lo que acabamos de robar. Lo que acabamos de robar significa... Meter dos trasgos en mesa, dos doces, y darles más uno, más uno. Y pegar de seis. Y de hecho, el siguiente turno, si no mata a Krenko... Si no mata a este Krenko, le pegamos de 44, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es meter este Goblin en mesa, le damos... Por cierto, no sobra el mana, le damos más uno, más cero a todos. Activamos el Krenko, ponemos otro millón de trasgos en mesa. O sea, decir... Se rinde, se rinde, se rinde. Como estaba comentando, ya con el Krenko... Bueno, lo primero que iba a hacer era jugar dos Goblins más. Los metía en mesa, activaba el Krenko, que ponía un montón de tokens en mesa y pegábamos no sé cuánto, no he echado las cuentas. Tendríamos seis trasgos, meteríamos otros seis. Tendríamos doce pichos pegando de dos. Como mínimo, pegábamos de 24 más. Un poquito más, seguramente, ¿no? Que no he echado las cuentas perfectas. Y habría que pensar si merece más la pena el más uno, más cero del... Del que da más uno, más cero, pagando dos. O jugar el otro, que cuesta doble rojo. Son muchos nombres y no me los sé todos, perdonadme. Soy muy malo con los nombres, ya lo sabéis. Bueno, primera victoria, bastante chula, ¿no? Contra una reanimator Esper que... El problema de su partida, la razón por la que se ha vendido es que el bicho que tenía en el cementerio era precisamente el menos relevante de todos porque llevará el Snorn. El Snorn es nuestro gran problema, ¿no? Ahí sí, te hacen el Snorn y ya puedes ir recogiendo. Vale, esta mano es malísima porque aunque tenemos las mejores criaturas del mazo es una mano muy lenta que no tiene nada de aceleración. Tardaríamos muchos turnos en llegar a este Muxus. Como mínimo, cinco turnos. Si el jefe de guerra de Atrasco sigue vivo. Voy a hacer Mulligan a ver si tenemos un poquito de suerte y nos sale algo de coste uno o dos. Tengo una mala suerte. Tengo una mala suerte con los robos. Venga, nos vamos a quedar esta mano es malísima también pero al menos tenemos un coste dos. Uy, elfos. Elfos es... Como mínimo, tan rápida como nosotros. Nos podríamos quedar este Strun de Aplasta, Granos. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Es que no matas nada. Matas dos bichos y que... ¿Y cuántos turnos tardas en matar a esos bichos? ¿Y cuánto mana necesitas? Que no vamos a tener. Sí, podríamos sacar siete pero estaríamos gastando demasiadas balas en matar un par de elfos y seguramente no cambien nada. Sí, estos dos elfos son muy importantes pero el Muxus... Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a hacer... Este es muy bueno. Vamos a hacer Fisban Evidente a ver que sacale del top para el siguiente turno. Viene un Cacique. Podemos ganar de cuarto turno con Azaña en Ferrovisco y Muxus. El problema es que él... Él también nos va a ganar de cuarto turno, ¿eh? Con esto que tienen... Es que nos gana de cuarto turno. Ay, qué lástima. Nos va a ganar de cuarto turno el rival. Dos, tres... No es mejor este. Solamente tiene tres bichos que pega cada uno de seis. Ah, bueno. Y además que no robamos tierra. O sea, no podemos hacer Azaña en Ferrovisco más Muxus. Hemos perdido. Solo tiene que, como veis, dopar y nosotros... Nada, nos rendimos. Nos rendimos porque sabemos que no viene tierra. Y por tanto, no podemos jugar el Muxus. Y ahora tenemos que bloquear como mínimo a uno de los tres bichos y perdíamos el Fisgón evidente partida perdida. Saliendo... Bueno, no es que tampoco no hemos robado la cuarta tierra. Aunque hubiésemos salido nosotros esta partida no la ganábamos. Bueno, el Muxus ya sabéis lo que es. Es una locura. Cuarto turno nos ha ganado. Bueno, sí. Podríamos haber bloqueado y no haber muerto en el cuarto turno. Pero era... Era a prolongar una agonía de la cual ya no podíamos sobreponernos. El problema ha sido eso. Sabíamos que robábamos la segunda Azaña en Ferrovisco del Mazo y no teníamos la cuarta tierra para jugarle. Desgraciadamente. Vamos allá. Vamos a por otra partidita. Estará el rival pero mira, ojo. Turno 1, turno 2. La salida soñada de este mazo es esta. Turno 1, turno 2 y turno 3 Muxus. Se puede hacer, ¿vale? Si haces de primero Mineral Skirk las Guastuto de segundo turno puedes hacer Montaña de tercer turno y Muxus de tercer turno. No tenemos el Muxus y no tenemos la tercera tierra. Así que cuidado, paciencia. Vamos a quedarnos esta mano que es muy buena. Sinceramente es de las mejores manos que puedes tener porque aunque no tengamos el Muxus la Matrona nos va a buscar dicho Muxus y además tenemos el Krenko. Realmente es la mano que lo tiene todo, ¿no? ¿Sabéis qué va a pasar? Que nos va a matar el Minero y adiós. Y el Cuento de la Lechera se va a reproducir visualmente en esta partida. Yo aquí haciéndome el Cuento de la Lechera en la cabeza. Sí, ahora hacemos tal, hacemos cual, pero te matan el Minero y se acabó. Vale, de momento el Minero no ha muerto. Vamos a atacar. Roja, azul. Puede ser de control o puede ser una Iced Fenix. No parece Iced Fenix porque ya habría jugado cosas, ¿verdad? Y no sé si hacer el Frisgon o el Trashguastuto. Voy a hacer el Trashguastuto por si tenemos la suerte de robar justo el Muxus pero claro, él puede llevar counters. Ahora veremos qué ocurre. O puede tener un Removal y nos mata el Minero y se acabó, ¿no? Que es lo que más me preocupa realmente. Vamos a ver si no es top de queamos ese Muxus. Aquí está, ya se murió el Minero. Qué rabia, ¿eh? Voy a sacrificar el propio Minero para sacar un Mana Rojo que no vamos a usar para nada pero que quede claro que sé que eso se puede hacer. Si van a matar un bicho que lo exilia o lo que sea sacrificadlo en respuesta si podéis, ¿vale? Siempre. O si este hechizo ganase vidas podríais sacrificar el bicho el Trashgu para que no ganase las vidas. Bueno. El Fisgo en Evidente es muy chulo. Posiblemente sea la mejor opción incluso por encima del Cacique. Pero que el Cacique y el Crenco también van bien. Vamos a jugar el Crenco, venga, es el Cacique. Vamos a apostar por esta estrategia y así además me dejo la ficha de tesoro disponible para más adelante. Aún no sabemos si es una Izzet de Control, Izzet de Control o Izzet Fenix. Entonces yo de momento voy a jugar voy a jugar con cuidado, con tranquilidad, con paciencia. Dictado Prismari. Bueno, Dictado Prismari lo llevan varios mazos también así que aún no estoy seguro. Vale, 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 vale. Ya sabemos de qué va el mazo. Es un mazo de tormenta de dragones. Es un mazo de combo. Ahora hace poder de Mythics, tormenta de dragones y nos gana. Ahí está, poder de Mythics, tormenta de dragones y nos ganó. Vale, puede poner dos dragones de su mazo en juego gratis por la tormenta de dragones. ¿De acuerdo? Poder de Mythics de cuarto turno que puede hacer incluso de tercero. Se pone Midmizet y se pone dragón del puente dorado. No es una victoria automática pero claro, como nosotros tampoco podemos ganar este turno porque no tenemos manas suficiente para ganar este turno. Tenemos cuatro o cinco. A ver, él podría no matarnos el siguiente turno y si robamos tierra podemos hacer Muxus así que me voy a buscar un Muxus. Pega nueve como mínimo más los daños de Mythicet. Nos puede matar el trasgo astuto y la matrona. Venga, afuera, ganas tú. Ya si encima también me contrariestas el bicho con un aplacar increíble, hoy está siendo el día del combo. Nos estamos enfrentando a mazos que nos están combando muy rápido de cuarto turno y claro, como no salimos pues te comban antes de que tú les puedas ganar. Vamos a jugar una partida más. Al final yo estoy recomendando el mazo de Goblins y tampoco estamos ganando. Ni ganando bien ni ganando. Es que no estamos ganando, claro, ni ganando bien ni mal. Bueno, creo que hemos ganado una y perdido dos hasta ahora. Tampoco es significativo. Yo aún así os digo que es un mazo que mucha gente lo está jugando y está llegando a Mítico con él. O sea, me he estado informando, no lo digo a lo loco. Vale, salimos, ojo, la salida perfecta de mana minero, mana trasgo astuto, nos la quedamos. Es muy probable que te mate el minero trasgo, pero ya tienes la salida, la salida soñada del mazo, o sea, ya tienes el principio, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos un poquillo de suerte y en esta partida conseguimos hilar con un Muxus. Yo no sé por qué, pero yo cuando juego contra Goblins, el rival siempre hace mana minero, mana trasgo astuto, mana Muxus. Todas las partidas me hacen eso. No sé si a vosotros también os pasa, pero no me lo hacen siempre. Veamos con el trasgo astuto, no vamos a atacar, le dejaremos hacer lo que quiera con este asaltacriptas. Y ahora iremos viendo a ver qué podemos hacer. Tenemos este estrundo plasta cráneos que mata bichos pequeños. Vale, ya nos mató el minero, poco ha durado. No importa ya tanto. Qué bueno. Tampoco tenemos el Muxus. Vamos a tener el siguiente turno, pues qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Vamos a hacer el jefe de guerra trasgo, espero que no nos mate el jefe de guerra. Vamos a atacar pecho con los dos. Si quiere bloquear, que bloquee. No bloquea efectivamente. Asaltacritas es un buen zombie, no sé si era un mazo de zombies, el mazo del rival. Ojo al mazo de zombies, la gente últimamente me ha preguntado ¿Mazo, Monoblack? Uy, este no lo conozco. Es de las nuevas de Jump Star de Historic Horizons y como estoy un poco desconectado de Historic, cuando entran en juego ponen contra el más un más uno por cada otro zombie en tu cementerio. Menos mal que no tenía ninguno. Y siempre lanzo un zombie, crea un zombie 2-2. Vale, 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 vale. Siguiente turno hacemos Muxus, salvo que nos lo quite de la mano. ¿Os imagináis que nos lo quite de la mano? Con un confiscar pensamientos. Por eso, vamos a jugar la matrona, venga, va. Otra opción podría ser venga, vamos a pillar el Krenko que tendría prisa gracias al jefe de guerra y llenar la mesa de tokens y ganar con ellos atacando con los tokens. Es una opción viable, ¿vale? Pero vamos a hacer Muxus que es la jugada estrella del mazo. Tierra hemos jugado, ¿verdad? Sí, Tierra hemos jugado. No atacamos ni nada porque es muy importante el jefe de guerra atrasgo. Tenemos 6 de maná y si ahora hacen confiscar pensamientos y me quita el Muxus, pues nada. Yo oraré un poquito y listo. Un poquito muchito. Por cierto, va a llenar la mesa de zombies, ¿eh? Va a ser espectacular. Mazo de zombies. Claro, yo la versión de zombies no la que yo tenía en mente ya está un poco desfasada y no llevaban coloso de tumba funesta. Sabe que tenemos el Muxus, sabe que tenemos 6 de maná. Ese robo ha sido un poco suicida salvo que ahora haga confiscar pensamientos entonces bien por él. Pero sobre todo que no nos top de que vemos otra montaña, ¿eh? Nos mató el jefe. No importa. Vale, bien. Uy, nos hemos top de que otro Muxus. Victoria, entonces. Esto huele ya muy bien. Salvo que salga el peor Muxus de la historia, esto es Victoria. Vamos a verlo. No es muy bueno el Muxus, pero tampoco es malo del todo. ¿Puedo pagar 3 vidas? Para jugar un segundo Muxus diréis, ¿está el loco? Sí, estoy loquísimo. Pagamos 6, ¿vale? Con esto, con esto que lo vamos a sacrificar. ¿Por qué? Porque para qué quiero un segundo Muxus si son legendarios. Solamente pues tenemos uno. Sacrificamos esto. Sacrificamos esto hasta llegar a 6 de mana. Y un minero. Y así nos quedamos un señor de los bandidos Hop Goblin que nos puede dar la partida. Porque ahora entran muchos Goblins en mesa, ¿veis? Y ahora sí que tenemos prisa. ¡Guau! Podemos hacer esto, llenar la mesa de tokens. De hecho, es más, podemos activar esta habilidad del señor y hacerle 16 daños directamente al rival sacando mana rojo sacrificando uno de los trasgos. ¡Madre mía! Así sí, así sí. Es justo lo que yo quería que saliese. ¿Veis? El señor de la bandido Hop Goblin hacía justo 16 daños porque habíamos puesto en mesa 16 criaturas en este turno. Y podíamos sacar mana. Vamos a ver el campo de batalla otra vez. Podíamos sacar mana simplemente sacrificando un trasgo 4-4 prisa de estos gracias al minero de Skirk. ¡Guau! Buena partida contra ese mazo de zombies. Me ha gustado la idea del mazo de zombies. Me ha gustado. A esto le metes eso. Nos habría ganado con confiscar pensamientos. Bueno, al final no porque nos hemos robado dos moxos pero si no nos podría haber ganado con un par de confiscar pensamientos. Bueno, pues nada. El mazo sigue siendo bueno, sigue funcionando. Yo lo recomiendo y lo de siempre. Si os gustan los Goblins, os gusta el rojo y las criaturas pequeñas. Es un mazo divertido y rápido y fácil para llegar a Mítico con él. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!